hola dice amigos bienvenidos una vez más a este vídeo en su canal dice tu per donde esta vez estaremos haciendo algo diferente es un review de tres figuras de batman en este caso de dc reveal porque luego hablaremos de eso en este caso podemos ver aquí enfrente al batman de de manfarland por la parte de atrás pegado a la parte de atrás de la caja tenemos un batman de lego y también tenemos un batman de spin master y bueno porque pero creo que debemos cambiar las medidas porque sabe robert pattinson pues no creo que sea tan tan icónico como usar a un batman de dc reveal y si ustedes gustan también podemos cambiarlo para un superman no hay tanto problema nada más es cuestión de que se hable bueno creo que ya vimos suficiente de estas cajas excepto que no hemos visto la parte de atrás así que lo haremos una por una y bueno aquí tenemos la caja de dc reveal de batman perdón de mcfarland podemos ver que tiene diferentes cosas en esta web también tenemos pues la típica caja de mcfarland donde viene pues el batman sus accesorios la caja típica azul y pues no hay mucho que contar de esta ahorita que se digne a dar toda la vuelta hablaremos de la web que en este caso trae a lex luthor uxas a un joker a batman kobe tenemos a batman del futuro y a superman prani y bueno de este lado tenemos a lo que es la spin master de batman revista vemos que también tiene diferentes cosas en esta web como cat woman night wind robin joker y king shark y también vemos que tiene tres accesorios que no son sorpresa aquí nos dice cuáles son al parecer tenemos al pequeño batman y pues no tampoco hay mucho que contar de esta pero creo que es una bonita caja si me lo preguntan está está chivis por último pero no menos importante tenemos esta baja o lineback de le que nos muestra un batman sonriente con los brazos del doctor octopus por alguna razón y por la parte de atrás pues tenemos muchas cosas técnicas y aquí tenemos que la medida del batrán que es uno creo que ya ahora sí hemos visto suficientes empaques creo que debemos ir directamente al jugo de estas figuras amigos aquí tenemos a las tres figuras afuera del empaque y si está bonito ver ahí el batman lego es como que siento que no nos va y pero ustedes entienden está ahorita y podemos ver las diferentes articulaciones que tienen y primero vamos a ver todos los accesorios que traen estas figuras y después veamos más de cerca a cada uno de estos batman este vídeo va a ser muy largo y bueno empezando el más chico el más grande tenemos al lego que tiene sus brazos del doctor octopus con diferentes gadgets por allí llamarlo así como es un grappling gun tenemos una sierra una llave y tenemos también a el batalán que no puede faltar así se ve de frente y así se ve por detrás muy bonito siguiendo con spin master este no nos expolió tanto aquí tenemos la caja pero también podemos observar que las herramientas son diferentes tenemos dos guantes azules que uno es como una sierra y la otra es común para guardar batarangs y tenemos un batarán gigante que no sé qué quieras lograr con esto batman aparte de eso algo que me gustó mucho es este pequeño póster que podemos ver pero la parte de atrás tiene un check list de las diferentes figuras que vienen aquí de haber sabido que estoy un póster pues si me hubiera interesado más el póster tiene algo no pero me recuerda mucho a las figuras de star wars de las antiguas que podían traer hay un check list también y te venían las cosas diferentes de cada cosa de star wars era era por otro lado tenemos a mac farlen que en esta ocasión nos trae una base de mac farlen no lo había visto y ven está genial es diferente color y todo es una chula esta base única en su clase también tenemos un batarán medio gordito y también tenemos una pistola de gancho muy bonita la verdad pero si la ves de cerca parece que está hecha de fome y tenemos también la típica carta que viene con la figura de un render y por la parte de atrás tenemos su biografía si quieres leerla bueno para fines de este vídeo cuando vamos a tener a batman con las garras del doctor octopus sino que lo vamos a tener así y muy bonito vamos a hacer un zoom vamos a tener así muy bonito con esa sonrisa de hey garmillones sonrisa ganador vota por batman ok no olvides tiene su sonrisa de pues bueno que te podría decir es una sonrisa ganadora pero si quitamos su capucha vamos a observar que pues ni siquiera los ojos llegan a donde deberían estar y por la parte de atrás tenemos la mirada matona de batman hoy chao no te subas al batimovil no lo haga compa también tenemos la parte de atrás que está muy bonita estamos muy bien detallada sinceramente está muy bien hecho algo que me sorprende es que hace mucho que los legos no usan dúo molde flex o las 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 como se llaman las piernitas que estaban moldeadas con dos colores pero pues como quiera es un buen batman míralo está genial a mí me hubiera gustado que está fuera la portada así como que soy batman y gano millones por montones no importa podemos observar también pues que es su atuendo del dc revirt me gusta mucho este está esta pintura que atorna luz se ve más brillante y más bonito y pues creo que es todo lo que este lego nos puede ofrecer sus articulaciones son las siguientes pues no puede mover la cabeza en 360 guau le web puede hacer eso puede mover los brazos en 300 bueno no sé casi 360 si le quitáramos la cabeza su manita también la puede mover de un lado a otro en sólo un eje puede lanzar una patada hacia adelante tanto así y hacia atrás tanto no sé por qué estoy haciendo esto o sea ya sabemos la articulación de los legos pero si no lo sabes aquí la tienes y creo que quizás alguno diga es que se ve raro sin capa bueno tendremos que quitarle a otro batman su capa para dársela a este batman feliz por otra parte si tú eres fan de los spin master creo que ya sabes quién está con esto y los que vieron los que tienen la figura de hos con batman que es así todo negro van a sufrir porque van a ver esto este batman también está muy bonito tiene sus detalles de hecho los tiene moldeados de la figura está muy bien hecho la verdad no me podría quejar al respecto estos detalles están moldeados este también pues también del abdomen pero me gusta mucho este que va aquí en su pechito está está muy guapo aquí tiene otros otros detalles iguales las botas las botas y me generan algo así de ruido porque pues creo que debería terminar aquí y debieron pintarlo pero de igual manera pues se agradece la figura básica y sencillo vale estar un chiste viejísimo perdón en la parte de atrás podemos observar que trae un hueco para agregar una mochila o algún otro accesorio y los guantes la verdad los guantes también pata cubos si pudiéramos observarlos bien me gustaron no sé por qué me gustaron un chorro también chidos ahora van por la parte de atrás pues también tenemos lo típico de de una figura básica no o sea no hay mucha mucha diferencia este batman lamentablemente no está feliz a comparación de del ego ponte feliz camarada este batman si tiene más mueca de soy batman estoy enojado algo que estoy viendo en cámara que no lo había notado en persona es que ésta está un poquito más hacia adentro de la capucha y están un poquito más alejada no sé si logran observar quizás no sea eso quizás sea otra cosa pero pues bueno aquí tenemos a batman centrado y si se puede observar que pues si hay una diferencia ahora su articulación si quieres enfocar batman no puede mirar hacia arriba porque pues no lo dejan pueden mover la cabeza dificultosamente de un lado para otro puede mover el brazo en 360 el hombro y levantarlo hasta aquí y bueno el hombre el codo gira en un propio eje y pueden moverlo casi no 90 muy bien perfecto lo malo es que no tiene movimiento en la muñeca ni en la mano tampoco tenemos articulación en el tronco ni en el pecho ni siquiera puede mover la cadera no pero puede ser un speed bien cabrón puede lanzar una patada hacia adelante tanto así y hacia atrás pues nada porque las batinalgas no lo dejan tiene movimiento arriba del muslo aquí está tiene movimiento arriba del muslo muy bien muy bonito y tiene la posibilidad de hacer un 90 con la rodilla y pues también puede moverla de un lado otro con su eje y pues no tiene movimiento en la bota y ni en el pie pero si tiene para que lo pongas en las bases de mac farley y así lo pusimos al inicio creo que está creo que esta figura también está muy bonita la verdad no le hagan el feo si las ven cómplen las creo que si es una muy buena figura siéndoles honestos y también puedes hacer un custom si no te agrada lo único que no me agrada tanto es el cinturón en esta única figura de las demás no hay problema y bueno aquí tenemos la figura de mal papi me acuerdo de dar y cuando digo es de mac padre cuando de gas perdón de mac farley y podemos observar que por su cara están está enojado pobrecito también quiero recalcar que el símbolo en el pecho está sobrepuesto quizás sea como la figura superman que le hicieron aquí el hueco para ponerlo pero los minutos lo que también quiero remarcar es que el mío tiene como que no está bien pintadito pero igual está buenito la figura la capa cae muy bien sobre los hombros está muy muy bonita la capa pero lo malo es que si se ve como que este hueco donde la capa está igual no representa mucho problema nada más que no vamos a poder mover bien los los hombros en cuanto a su besito y su tronco pues vemos que están en esa posición de shaggy pero vamos a comprarlo bien ahí pero a cambio mucho la cosa no su cinturón está bien chido la neta a mí me gustó mucho más este cinturón que el d que el del spin master porque obviamente no está en mitad y el de hecho el color gris es más oscuro aquí se asemeja un poco más al lego que al spin master ahora pues las piernas no tienen de hecho las piernas no tienen nada de hoy estas figuras se parece más alegro de lo que pensaba la las piernas no tienen ningún detallado como las tiene la spin master de hecho ni siquiera tiene este corte las botas y la bueno las rodilleras también canijas míralas tan chido la verdad las rodillas es como que un gato pero sabemos que es un batman bueno la cabeza un murciélago pero me da vibras de que sea un gato las botas también están bien cabronas están chidas ya dije muchas maldiciones aquí y también podemos observar que pues tienen detallitos las botas están con madres por la parte de atrás este batman también tiene un hueco te esperen lo siento esto no tenemos un hueco te si se puede alcanzar a ver si se alcanza a ver pero el de la capa no este este bueno no lo vas a ver no creo que hay tanto problema igual el cinturón termina en esta forma extraña terminaba así aquí no no terminaba así aquí y acá tampoco y si creo que me voy algo decepcionado porque las piernas en sí no tienen este algún detalle como lo tiene toda la armadura bueno ahora los brazos pues tampoco miren tampoco los brazos tienen detalle no hay ninguno más que en los en los guantes y las muñequeras tan padre que está chido no creo que creo que en detalle la spin master gana los guantes se ven bien canijos la neta tan chidos ahora veamos la articulación puede mirar hacia arriba tanto así y hacia abajo tanto así y mover la cabeza sin problemas de un lado a otro muy bien no sé cómo les guste más ustedes ver a batman así enojados en una gárgola y viendo hacia abajo o en una pose de ataque entonces continuemos no puede mover el hombro en 360 si lo podría mover no sin problemas ya sabemos cómo las mafarl y pues podemos ver de un lado a otro el otro movimiento el bíceps doble unión en el codo no tiene movimiento la muñeca pero si puede mover bien la mano en el eje que queramos y de hecho me gusta este detalle que la unión de bolita enfoca la unión de bolita está escondido en la muñequera de la del guantes está mucho y bueno en cuanto al diafragma porque enfocas en cuanto al diafragma podemos verlo de un lado a otro sin problemas hacia adelante tanto así y hacia atrás pues la capa lo limita y de un lado a otro en la cintura pues también no tenemos tanto problema un buen movimiento circular movimiento sexy puede ser un split bien canijo pero no tanto como el spin master puede patear hacia adelante tanto así y hacia atrás pues más que el spin master pero menos que lejos no tiene movimiento arriba del bíceps tiene doble unión en la rodilla no tiene movimiento arriba de la bota pero tiene movimiento en el pie que va hacia abajo así hacia arriba así y puede moverse de un lado a otro sin problemas y lo de siempre movimiento en la bota en el dedo bueno antes de pasar a lo que sigue vamos a hacer como que algunas observaciones este barman gana en movilidad siendo honestamente y también en algunos detalles está muy bien como la capa y el color gris creo que aquí se nota la diferencia un poco pero no hay problema este gana en ser tierno y tener una sonrisa ganadora eso nadie se lo quita y este batman de spin master bueno pues gana no creo que tanto en articulación pero si en los detalles está muy muy bien este batman la verdad tiene más detalle este que este y por este pague pague menos en precios este está a 25 dólares lo que viene siendo como 600 pesos aquí en México no sé porque éste lo compré en 189 pesos no mentira éste lo compré en 189 pesos en walmart y éste lo compré en 80 pesos por mercado libre siendo los honestos si necesitas comprar uno que sea si tienes el dinero comprate éste si no comprate éste el lego pues no sé no sé si hay mucho mercado de lego en los que ven mis canales a mí me gusta mucho lejos pero no sé un batman de lego creo que puedes conseguirlo en muchos en muchos éste y bueno para hacer algunas comparaciones de tamaños aquí tenemos a batman noel junto con el batman de michael keeter ustedes ya vieron la película de flash amigos díganme qué les pareció incluso tengo una reseña de esa película si quieren verlo lo dejo como por aquí arriba para que la vea es una situación y creo que no él se ve más rudo que el batman de de revirt pero no importa y el spin master pues creo que éste está más flaco creo que éste le patearía bien el tercero Michael Keaton lo siento me gusta mucho Michael Keaton pero sé que este le patearía el tercero y bueno para hacer otra comparación de tamaños aquí tenemos a dos figuras de batman horse tenemos al page punchers y de la misma manera tenemos al McFarlane de tamaño original también nos enteramos que va a salir una base punch page puncher de batman revirt cuando la cuando salga aquí la tendremos y será parte de nuestra escala de figuras y un comentario extra este pinche batman no se para bien me encanta este batman pero no se sabe para el hijo eso y bueno amigos para hacer su última comparación de tamaños esperemos que no sea así tenemos aquí a las figuras de robert pattinson junto a los tc revert batman en este caso podemos observar que robert pattinson es más grande que dc revirt batman de McFarlane porque sigo diciendo su nombre completo también en ese lo es en el caso de la spin master y por alguna extraña razón no lo es en lego jajaja y no sé ustedes qué piensan creen que es una buena idea retirarlos o creen que debemos seguir usándolos déjenlo en los comentarios si no les importa también déjalo en los comentarios pero también debemos aclarar que los batmans usan las mismas capas y por otro lado podemos observar que el que esté entre estos dos este tiene más detalle entre estos dos este es más alto entre estos dos este no tiene capa no sé ustedes me gusta mucho estoy logrando el vídeo claro que sí vamos a decir y bueno amigos hemos llegado al final del vídeo donde para estas tres figuras creo que van a cumplir su cometido son muy buenas son muy bonitas la verdad y creo que deberías contar con al menos una de ellas la que más te llene la que más te guste si te gustan los legos con siguientes si te gustan los spin master te recomiendo cualquier estilo de batman porque pues creo que no te vas a decepcionar y si lo tuyo es costumizar esto también es para ti pero si eres más tradicionalista y te gusta más el rollo coleccionista pues creo que te va a gustar mucho el batman de McFarlane siendo honestos cada una tiene su belleza ya hablamos de ello anteriormente pero si cada una es bella a su manera y también sería muy bello que le des like te suscribas y lo compartas con tus dice amigos hacemos estos vídeos con mucho amor y creo que deberías darle un like amigos hemos llegado al final del vídeo yo soy DC trooper hasta la próxima dice amigos bye bye coman sus verduras